Otro throw, posiblemente, eso iba a decir que iba a lanzar un poco de corriente Le vuelve a lanzar, intenta el lower head Creo que lo de, lo, lo, uy, hay confusión ¿Qué pasó? ¿Qué ha pasado? Se confundió, enigma tuvo el win Puede pesarle, puede pesarle mucho esto Qué difícil la verdad es, es como están viendo a Goku y Vegeta le echando No lo vemos todo, no lo vemos todo Uy, cómo pasa Mira, oh, oh, está cerquísima Fuego, fuego, ¿qué? Fuego Vamos a ver, está nomás Hadouken No tiene barra para pasar por el Hadouken, vamos a ver cómo se resuelve O cómo puede hacer enigma para veintear algo Intentando el tigre, intentando, intenta entrar por abajo Andy, el overhead, falla también Uy, ahí puede haber sido castigable Está a nada, está a nada, señores El tigre puede caer, Andy está presionando La cuenta regresiva allá, el veinte ¡Oh, Andy! ¡Oh, Andy que lo logra ahí! Y queda, queda ese match para la casa Impresionante Andy, tigre un poco ahí afectado Impresionante cómo logra entrar